Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto y todo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto y todo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Y sufro la inmensa pena de tu extravía Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el morir Y tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Pero contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el morir Mi mamá me dijo a mí Que cantara y que bailara Y que nunca me metiera Y que nunca me metiera En camisa de un cebara Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el morir Aunque me cueste el morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste el morir Dos gardenias para ti Con ella quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle todas tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás te encontrarán En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán Y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que se dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Y se hablarán Y se hablarán Y se hablarán Solo cuando estás conmigo Y hasta creerán Y se hablarán Y se hablarán Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no